El veterano de mil batallas, Daniel Castro, sin temor a equivocarme, es el pelotero más oportuno que tienen los reñadores. Daniel fue el protagonista este domingo de acabar con el sueño de la victoria del equipo del clima. Es cosa del juego de béisbol, mantenerse dentro del juego todo el tiempo, esperar una bola cómoda, que es lo mejor que yo hago. No es esperar, a veces hay que tirar los primeros lanzamientos, a veces no, pero bueno, no te puedo dar muchos detalles sobre este momento. Sin Daniel no hay campeonato, dicen los seguidores del béisbol en el balcón del Oriente Cubano. Uno se siente orgulloso de estar aquí, y ellos se sienten orgullosos de que yo esté con ellos, pero nada, es para que ellos se sientan contentos, felices, eso es lo que yo hago. Con 41 años de edad y más de 20 series nacionales, la Pantera de Manatí está como el buen vino. Deportivas, Jeisnel Vázquez y Orlando Cruz, LTV Noticias.